Volvemos al Centro Pediátrico Santísima Trinidad que ha incorporado nuevos profesionales y que a través de los distintos programas iremos presentándolos. Hola, mi nombre es Marisa de Coachapur, yo soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría, soy especialista en niños y formo parte del equipo de trabajo de este centro. Queríamos contarte un poco nuestra función acá, ya que trabajamos con niños que se ven afectados por distintas patologías, no solo traumatológicas, respiratorias, sino también neurológicas, hemato-oncológicas, de diversas índoles. Y lo que buscamos es el confort de nuestro paciente, brindarle una atención especializada, individualizada, y que el niño pueda desarrollarse de la mejor manera posible, lo más normal posible, no solo en el aspecto motriz, sino también psicológico, intelectual, social. Mi compañera... La presentamos. Bueno, buenas tardes, yo soy la licenciada Melisa Benítez Arbo, también soy kinesióloga y especialista en pediatría. Bueno, nosotras estamos formadas, no solamente en el área respiratoria y traumatológica, sino que también abarcamos el área de la rehabilitación del paciente quemado, el paciente hemato-oncológico, el neurológico. Tenemos una formación en reumatología pediátrica también, como ser en pacientes que tengan artritis idiopática juvenil, o sea, siempre trabajando con lactantes, infantes y adolescentes. ¿Por qué eligieron esta formación tan especial? Bueno, en un principio, en realidad, cuando terminamos la carrera de kinesiología, o sea, que es, digamos, más generalista, que también se ve adultos, bueno, siempre nos vimos atraídos más por la parte de pediatría. Y, bueno, se presentó la oportunidad de realizar la residencia en el Hospital Juan Pablo, que, o sea, dura tres años la residencia. Bueno, y entonces nos presentamos ahí e iniciamos. O sea, una vez que empezás ya el niño te llama, digamos, es diferente el compromiso que vos haces al trabajar con niños, con pediátricos. Seguramente la vocación de servicio es fundamental en esta área, y el amor, naturalmente, a los chicos. Y sí, además, más allá de que ellos presenten algún tipo de patología, no dejan de ser niños, y eso lo hace más especial todavía, porque uno no puede dejar de divertirse con ellos. Siempre son muy ingeniosos y hacen bromas. Entonces, la verdad es reconfortante para nosotros también. ayudarlos y divertirnos con lo que hacemos.